Sí, tal cual. Bueno, y hablando de debates, porque vinimos del video escuchando a Talvi y ya tenemos a nuestra invitada, que dice, ¿a qué tema esto del debate? Y estamos con la Intendenta de la Valleja, Adriana Peña. Gracias por acompañarnos, Adriana. Un gusto, un gusto. La verdad que un placer, además, me he estado entreteniendo ahí un poco. Te viniste igual con un clima al día. Complicadísimo. Un clima, bravísimo. Que no ayuda, pero... Pero al mal tiempo, buena cara. Estábamos viendo algunas opiniones del debate y cómo lo van a ver algunos de los otros candidatos. ¿Te interesa? ¿Lo vas a ver? ¿Tenés planificado algo? Sí, sí. Voy a invitar a la gente, a la familia de la 51 y la 404 de la Valleja, a verlos juntos allá. Además, es bueno porque uno va sacando alguna información y también la opinión entre todos nosotros también está buena. ¿Cuánto define un debate? Yo creo que está buena. ¿Puede modificar el voto de alguien en un debate? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Ayer estaba escuchando una encuesta que decía que había un 17% de las personas que pensaba que con el debate se podía terminar de definir, de los indecisos. Y es un buen porcentaje, ¿no? En este momento creo que un voto es un voto. Claro. Estamos todos muy parejos como para que... Bueno, el Frente Amplio del Partido Nacional está muy parejo como para desperdiciar una oportunidad. Entonces, me parece buena cosa. Confío mucho en la calle. ¿Y el enojo de Talvi cómo lo ves? Como el tercero ahí en Discord que me dejaron afuera. Lógico, lógico lo veo. Lo veo lógico. Cuando hay un enfrentamiento entre dos personas o un debate entre dos personas y uno queda afuera, en realidad es porque no va a tener la oportunidad. Así que me parece que es lógico que quiera pelear su posibilidad de estar ahí. ¿Pero debería tenerla? Sí, creo que en otros países lo que hacen es poner todos los candidatos. Sí, acá serían 11. Serían como demasiado, ¿no? Bueno, son dos tandas. De repente hacer dos tandas, tres tandas. A veces este debate va a llevar una atención impresionante. Sí, es otro formato. Esos segundos que decía Juanchi me encantó. Pero claro, digo, creo que no interesa tanto para la población que tiene otros problemas más importantes. Pero cuando uno dice, bueno, estamos en un cruce de caminos, ahora puede ser, o que sigamos con lo mismo, o que se cambie. Y la posibilidad es que se puedan plantear sobre la mesa cuáles son las ideas de cada uno. Confrontando, aunque un debate no da mucha oportunidad que uno se pueda aflayar, ¿no? Queda una frase, se terminó el bloque y te quedaron un millón de cosas para decir y de repente si las dijiste, las dijiste mal, es peor. Es un enfrentamiento, entre otras cosas, comunicacional. No solo de ideas. Exactamente. Lo que tú dices es la verdad. Hay que saber comunicar muy bien. El Frente Amplio sabe comunicar bien. Bien. Nosotros somos medio desastrosos. ¿Qué sinceridad es ese? Yo me incluyo primero. No sabemos comunicar demasiado bien. Y el Frente Amplio tiene, bueno, es gobierno, ¿no? Bien, pero en todo este tiempo, buscando ser gobierno, decís que no se prepararon para comunicarse bien. No, preparar, sí. Lo que pasa es que los espacios son menos y en realidad, bueno, a veces todo lo que hay que decir no es fácil decirlo en muy poco tiempo. Bien, y hablando de tu lugar en el partido, porque por un lado pensábamos que te ibas a ir al grupo de intendentes, volviste con la Rañaga, estuviste en la interna, después te fuiste, te reuniste con Sartori y finalmente te fuiste con la calle en este acuerdo además con Carola Viaga. Exacto. ¿Cómo lo viviste? ¿Por qué? ¿Encontraste ahí algo que te sirva a vos de forma departamental que te terminó de convencer? Exactamente. Nosotros priorizamos, por algo no somos candidatos a diputados ni a ningún cargo, priorizamos lo departamental. Y para el acuerdo departamental, bueno, era una estrategia y una alianza muy buena. Nosotros estuvimos también trabajando por la campaña Vivir sin miedo con la Rañaga, pero cada oportunidad, bueno, le dio a la agrupación una oportunidad de plantearse y de plantarse distinto. Y lo importante es ayudar al partido y lo importante es estar donde haya que estar para que el partido gane. Pero eso a nivel departamental no lo conseguías con la Rañaga. Sí, en realidad a nivel departamental la elección interna fue un... todo el mundo quería votar por distintas circunstancias, pero todo el mundo quería votar a la calle. Y bueno, en la interna no quedamos muy bien parados para las uniones departamentales. Así que bueno, optamos por esta estrategia que nos parece muy buena y que habla de la independencia de la agrupación. ¿Tu futuro político entonces será? Terminar la intendencia, es lo que yo pedí el voto para terminar una tarea que para nosotros es muy importante. Para lo cual hace muchísimos años soñamos y trabajamos políticamente, que era ser intendente y hacer el cambio que el departamento necesitaba. Ahora, después de tres años, tenemos tres, cuatro proyectos enormes para el departamento que recién ahora firmamos. Hace menos de un mes firmamos tres de ellos. Entonces nos queda todavía casi, no un año, pero un poco menos para encaminarlo y que se realice. Y eso fue para lo que pedimos el voto. No podemos ir por la reelección. Jai me preguntaba un poco más allá, me parece. No podemos ir. No, ya es el segundo periodo. No podemos ir por la reelección. Jai me preguntaba un poco más allá, me parece. ¿Qué vamos a hacer el día después? Sí, claro. Primero descansar. Además sos un bicho político que difícilmente vas a tomarte descanso. Sí, pero necesito un poco descanso. Diez años han sido como una máquina de moler carne, más o menos. La intendencia es una tarea muy dura, muy fuerte, que estás expuesto a todo. Y a veces el daño psicológico, moral, junto con todo el trabajo que uno tiene, te desgasta. Entonces pretendo aunque sea un mes, un mes, por favor. Ni siquiera como suplente en ninguna lista vas a estar. No, 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 no lo pedí y lo veo muy bueno porque además nos permite poder pelear en la campaña, siendo que personalmente no dejo nada. Puedo dedicarme a la intendencia con toda felicidad. Dice que me saqué una mochila encima. Sí, me la saqué. Y después veremos, más adelante veremos. Tú dijiste, Jaime, una cosa que es muy importante. Cuando uno tiene el bichito de la política adentro, es muy difícil irse a cuarteles de invierno. Por eso, por eso. Pero después de todo este cansancio creo que un poquito... Pero la idea igual es que Gastonelola sea candidato, ¿no? Eso lo va a decidir. Primero es que no está convencido. ¿No está convencido? No está convencido. Ha tenido muchos años de trabajo. Estos cuatro años ha sido muy fuerte el trabajo que ha tenido. Y además, todas las obras las ha hecho él y las ha dirigido. Obras que... Empresas que se fundieron y hubo que levantarlos. Rutas que hubo que ir pagando con un esfuerzo enorme. Deuda que hubo que levantar y había que hacer obra igual. Y él enfrentó todas esas cosas. Y no es fácil. En el día a día, más cuando empezás el periodo sin saber si llegás a fin de mes para pagar los sueldos. Eso no te deja ni dormir. Y él comparte conmigo todas las preocupaciones. Entonces, por más que él sea el que tiene más votos... Sí, pero si se postula y se entiende, tampoco te vas a alejar tanto. Voy a acompañar que no es lo mismo. Posiblemente a pasar las vicisitudes. Pero primero hay que convencerlo. Que no es fácil. Y ahí no estarías en ningún cargo. No, no. No, no, porque... Primero porque necesito algo de descanso. Segundo, que puedo estar en cualquier lado apoyando en forma honoraria, comisiones y de todo. Que está muy bueno. Tercero, tengo alma de comerciante también. Y capaz que pongo algún comercio. Capaz que me dedico... ¿Qué rumbo? Aunque me amenazan. Cualquiera. Capaz que en turismo. El turismo es algo que todavía tiene mucho para dar. O sea, por algo estamos trabajando para un hotel importante en la ciudad de Minas. Ahora los privados van a hacer una terminal de ómnibus. El espacio de la terminal de ómnibus queda vacío y estamos en acuerdo con los ediles llamando a licitación para un hotel o una inversión importante en el centro de Minas. Eso es lo que nos falta para el turismo. Pero también hay otras cosas que yo he estado peleando para que las hagan y no las hacen y capaz que del otro lado. No, me llama la atención que digas, bueno, quiero estar del otro lado, dejar la política y dedicarte a un comercio y cambiar. Política no. ¿Qué? Si ofrecían elegir eso o terminar la tarea en la intendencia. Que es un compromiso con la gente de mi departamento. Que ese era el cargo que yo quería, ser intendente. Entonces, bueno, si uno promete, tiene que cumplir. Y todavía me faltan unos meses para terminar y decir, bueno, ahora sí estoy tranquila, cumplí con lo que prometí. Después veremos. Me amenazan que me van a poner a trabajar en algo ejecutivo y como tengo la beta ejecutiva, capaz que acepto. Vamos a ver, vamos a ver, Dios dirá. Hay que tener salud y para eso hay que tomarse un poco de respiro porque son muchos años y la salud se desgasta, el cuerpo se desgasta con tanto trabajo. Y sobre turismo y algo de lo que te interesa es la Semana de la Valleja que se viene. La Semana de la Valleja, del 9 al 13 de octubre. Tenemos, mirá, empieza este fin de semana con todo lo que es el patrimonio. Todo lo que es el patrimonio, el 5 y el 6 de septiembre lo tenemos. Esto es, y ahí van a ver parte del desfile, que eso es el domingo 3, muy bien, muy ordenado. Ahí está todo. Quiero aclarar que el rally es en noviembre, pero siempre aprovechamos para hacer la promoción desde ahora. Es la única fecha del campeonato sudamericano que hay en el Uruguay. Pero volviendo, este fin de semana es patrimonio y vamos a tener una cantidad de actividades. Después, lo que tiene que ver con el escenario mayor de la Semana de la Valleja, empieza el miércoles. Empieza el miércoles a las 7 de la tarde con Lucas Hugo y Alejandro Lerner, que va a estar a las 11 de la noche. El último que toca y canta es el miércoles Alejandro Lerner. A las 9 y media va a estar Lucas Hugo, así que se preparen toda la gente que ama a Lucas Hugo. El jueves 10 va a estar La Santa a las 21.30 y a las 23 Axel. El viernes tenemos a mí Bolivia a las 21 y a Agustín Casanova a las 23. Eso todo en el parque Rodó. El sábado nos vamos a la Noche de los Fogones, que en realidad empieza a las 3 de la tarde con algo que es precioso, un encuentro entre payadores y raperos que no se los pueden perder. Es precioso. Pero tenemos a Anita Valiente a las 22, a los Nocheros. Tenemos los fuegos artificiales con Carlitos Paravís en el Adón José. Los fuegos artificiales que es divino. Y después terminamos con el Chacho Ramos y los Amos del Suín. Y el domingo tenemos gran actividad en las 15 horas, pero a las 22.30 terminamos con Vicentico. Y además tenemos una importante cantidad de cantantes de nuestro departamento, nacionales, que vale realmente la pena verlo. Recordarles que la entrada es gratuita. Que no hay que pagar nada en la página web. ¿A las 3 arranca la Noche de los Fogones? A las 3 de la tarde, que de noche ya no tiene nada. Son Guns and Roses. Bajá al escenario, Axel. Axel es el jueves. Por suerte, por suerte. Después se quedó con la bebida. No, el sábado es a Chacho Ramos para subirte al escenario. Ahí está, con Chacho Ramos. Yo te veo ahí. En la página web de la Intendencia, www.lavalleja.gum.goy está. Pero además hay actividades deportivas, culturales, de todo tipo. Perfecto. De todo tipo. Todo gratuito. Todos invitados. Y agradecemos a los alfajores que nos trajo Adriana, como siempre, cada vez que vienen nos traen los alfajores. Para que compartan también con los compañeros acá de piso, que bueno, viene bien un alfajor para empezar la mañana. Y del control nos piden también. Van a subir, van a subir. Adriana Peña, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda.